Más controles de la Guardia Civil durante toda la semana en diferentes carreteras de la región. Arranca una nueva campaña de la Dirección General de Tráfico dirigida a reducir los accidentes por exceso de velocidad. Tendrá como especial tema a tratar los excesos de velocidad. La velocidad es un factor de riesgo que está presente en una parte muy importante de siniestros, tanto mortales como con víctimas. Hasta un tercio de las víctimas mortales en siniestros de tráfico tienen como factor concurrente en esos siniestros la velocidad. En la región las cifras hablan por sí solas. En lo que llevamos de año, en 2024, de 12 siniestros mortales, en el 42% de esos siniestros mortales, está la velocidad como factor concurrente en 5 de esos siniestros mortales. Y de hecho no solo hablamos de siniestros mortales, como factor concurrente está presente en todos los siniestros con víctimas de una forma u otra. Unos controles de vigilancia que se activarán principalmente en dos escenarios. Nos vamos a centrar sobre todo en vías, tanto vías desdobladas como en carreteras convencionales. Y el número de controles será igual o similar o incluso mayor que el de campañas anteriores. El exceso de velocidad genera numerosos problemas, tanto al conductor que comete la infracción como al resto de usuarios. Y la velocidad supone un mayor riesgo de sufrir siniestros porque tenemos menos capacidad a la hora de tomar una decisión, tenemos menos posibilidad de tiempo de redacción, de tiempo de frenada, también menos capacidad visual. Al resto de usuarios también le damos menos tiempo a redaccionar en caso de tener algún tipo de incidencia. Esta campaña que finalizará el domingo se va a centrar mayoritariamente en vías convencionales, ya que son las que registran un mayor índice de siniestralidad.